En la nube, ¿no? Ok, ya ahora sí. Ok, buenas tardes nuevamente a todos. Aquí bienvenidos a este foro de la Fundación Venezuela Esequiba en el marco del mes aniversario del Acuerdo de Ginebra en la cual vamos a exponer varios tópicos históricos y actuales de la realidad del caso Esequibo. Para Venezuela, en esta oportunidad tenemos el foro se titula El Tratado de Washington y el Laudo Arbitral de París en 1899. Nuestro ponente será el profesor Rafael Ruano Montenegro. Es licenciado en Geografía de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Derecho Internacional, Público y del Mar. También es profesor en el área de fronteras y geopolítica en la Escuela de Geografía en la Facultad de Humanidades en la Universidad Central de Venezuela. Sin más preámbulos, pues aquí le damos la bienvenida y el pase al profesor Rafael Ruano para que nos dé su exposición. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. ¿Tatar? Sí, sí, le escuchamos, profesor. ¿Me están escuchando? Ok, era para verificar. Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a hablar sobre qué fue el llamado Tratado de Washington de 1897 y cómo a través de él se llegó al tristemente célebre laudo arbitral de París de 1899. Bien, el Tratado de Washington es el resultado de un largo proceso que se inicia desde el momento en que desde la colonia de la Guayana Británica a partir de 1835, 1836, comenzó un proceso de invasión. Vamos a utilizar ese término. El territorio venezolano ubicado hacia el oeste del río Ezequivo. Las expediciones de Schomburg, que ya todos conocemos, en número de tres, fueron mojando un nuevo escenario geográfico que fue generando interés para la Gran Bretaña, financiadas inicialmente por la Real Sociedad Geográfica Británica y posteriormente el propio gobierno británico el que se comienza a interesar en aquello. Va a ir llevando cada vez a la penetración de colombos y de autoridades de la colonia de la Guayana Británica hacia el interior del territorio venezolano. El punto, tenemos que ir avanzando un poco porque no podemos hablar de todo el proceso histórico que necesitamos hablar desde el Tratado de Washington. El punto que lleva a la ruptura de relaciones entre Venezuela y Gran Bretaña en el momento en que los británicos se posesionan de un territorio estratégicamente ubicado en la boca del Orinoco y alrededor de él, que es Punta Barima, hay una invasión de colombos en la cuenca alta del Cuyuní. Hay una serie de incidentes que obligan al gobierno de Guzmán Blanco, en su última etapa, que es el bienio, a romper relaciones con el Reino Unido. En una situación de alta tensión, ya Venezuela había tanteado desde etapas anteriores al gobierno de los Estados Unidos buscando inicialmente su mediación, no un arbitraje inicialmente, pero sí la mediación. Ya para este momento estamos en una etapa ya en la década de los años 1890 y es presidente por segunda vez de los Estados Unidos, Robert Cleveland. El presidente Cleveland aproximadamente hacia el año 1893. Tiene que enfrentar una crisis económica muy importante que se está presentando en los Estados Unidos, una crisis deflacionaria, donde hay una disminución de los mercados, una sobreproducción, hay cierto cierre de empresas. Se genera toda una serie que obliga a los Estados Unidos, de alguna u otra manera, cosa que hicieron después en el siglo XX, en ese otro escenario, a buscarse apoyo en el patrón plata, en, digamos, en recordar al oro más en plata que el oro, no, al dólar más en plata que en oro. En medio de esa circunstancia y ante el descubrimiento de minas de oro en la cuenta alta del Cuyuní, lo cual a su vez genera aún más la codicia de los imperialistas británicos por apoderarse del territorio venezolano. Y ante la insistencia del gobierno de Venezuela, ante el Brasil, buscando el apoyo de los Estados Unidos para que presionaran a los británicos para buscar el arbitraje, la Gran Bretaña se había negado sistemáticamente a lo largo de todas estas décadas a buscar una solución arbitral, sencillamente porque el Gran Bretaña sabía que en un arbitraje bien llevado con jueces apegados a derechos jamás hubiese podido ganar, ya nada, no tenía ninguna como demostrar, o qué título demostrar de derechos sobre esos territorios que habían invadido hacia el oeste del río Sequido. Sin embargo, durante la segunda presidencia de Cleveland, estamos en 1893, se designa como secretario de Estado a Richard Olney. Este personaje es muy interesante porque Olney va a asumir una actitud más firme, una actitud más decidida frente a la protección británica de invadir territorio del problema de Venezuela y va a invocar la doctrina Monroe, de todo conocida, que es del año 1823, que ya tenía 70 años, como contando en la política exterior de los Estados Unidos, por el caso de que él veía con claridad que una potencia extracontinental como Gran Bretaña estaba invadiendo, estaba penetrando, estaba entrando en territorio de un Estado americano, y eso podría calificarse dentro del escenario de la doctrina Monroe. La presencia de Olney, a diferencia de secretarios de Estado anteriores que habían tenido una actitud menos, digamos, militante frente al problema con Gran Bretaña, va a ser, digamos, decisiva para que al final Gran Bretaña termine aceptando el arbitraje. Estamos en una época en que ya no es Aberdeen ni es algún otro político británico, sino que se trata de Salisbury, que es un político de línea dura. Estoy hablando del primer ministro británico a ese momento. Salisbury es un político de línea dura, muy defensor de la expansión territorial del Imperio Británico. Debemos recordar el escenario histórico que estamos en la expansión del imperialismo en su etapa, digamos, más activa, sobre todo después de la conferencia de Berlín, de 1884, el recarto de África. El Imperio Británico señorea en todo el mundo en su momento de mayor expresión y extensión en la etapa de la reina Victoria, lo que ellos llaman la etapa victoriana. Bueno, y Venezuela, pues, es parte de todo un escenario de la terrorfagia del imperialismo inglés. Este primer ministro británico, Salisbury, era un gran defensor, pues, de la política de la expansión, del expansionismo territorial, etcétera. Y, sin embargo, el rebate, la tesis de Olni con relación a que Gran Bretaña estaba invadiendo territorio venezolano, etcétera, etcétera. El partida del hecho de que, el hecho falso, que Gran Bretaña simplemente estaba ejerciendo su derecho porque ellos habían adquirido los anteriores derechos de Holanda que Gran Bretaña había adquirido del Reino de Holanda, en 1814, cuando por primera vez puso pie en el territorio de Guayana luego de las guerras napoleónicas. Ese es un escenario que creo que ustedes más o menos conocen. Hay una famosa carta, un memorándum, vamos a decirlo de esa manera, que tal vez no sea el memorándum la expresión más correcta. Hay un comunicado que envía el secretario de Estado, Richard Olni, en junio, en julio de 1895, al gobierno británico, en el cual le pone los puntos sobre las IES, le manifiesta el interés de los Estados Unidos en el asunto, invoca la doctrina Monroe, señala que los países americanos cuentan con el apoyo de los Estados Unidos y tienen que enfrentar algunos intentos de recolonización por parte de potencias europeas. Bueno, de una u otra manera, sería interesante leerlo, sería un poco largo hacerlo acá en este momento, leerle el secretario de Olni, le envía al gobierno británico, y eso causa preocupación en Londres. Porque la presencia ahora de los Estados Unidos más militantes, y aparentemente apoyando la posición de Venezuela, hace temer a los británicos que el asunto no sea tan fácil como ellos se lo están imaginando. Bueno, a raíz de esto, este Gran Bretaña acepta llevar el asunto a un arbitraje. Cosa que, como ya les comenté, se había negado sistemáticamente en tiempos anteriores. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hubo algún problema? Ah, ok. ¿Qué va a ocurrir? El arbitraje fue acordado entre el gobierno de los Estados Unidos, en este caso por el secretario de Estado, Richard Olni, y el representante diplomático británico en Washington, llamado Julián Pounceford. Entre Pounceford y Olni, se ponen de acuerdo para firmar o negociar un tratado donde se fijen las reglas que van a llevar a decidir la controversia de límites entre Venezuela y la colonia de la Guayana Británica. La participación de Venezuela en el escenario de las negociaciones entre Olni, el escenario de Estado de los Estados Unidos, y Pounceford, no fue activa que digamos. Sin embargo, Venezuela estaba cumpliendo o se estaba cumpliendo el deseo de Venezuela de llevar el asunto a un arbitraje. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Va a ocurrir que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno británico se ponen de acuerdo sobre cómo debía hacerse o cómo se debía conformar el tribunal. Y el 2 de febrero de 1897 se firma en la ciudad de Washington, capital como todos sabemos de los Estados Unidos, es el tratado que lleva por nombre el de la ciudad, pues el tratado de Washington. En ese tratado, el tratado de Washington, se fijan las reglas del arbitraje. Se decide conformar un tribunal estructurado por cinco jueces. Cuatro, dos representantes de Gran Bretaña, dos representantes por parte de Venezuela y un quinto, un quinto miembro, obviamente siempre tiene que ser un número impar para evitar una votación a través de un número par y un quinto miembro que nombrarían después los miembros del tribunal y en caso de no lograr su nombramiento en los tres meses siguientes a la designación de los jueces iniciales, caería el nombramiento del quinto miembro en el rey de Suecia y Noruega. En caso de que eso no se hubiese logrado. Digo Suecia y Noruega porque en esa época Noruega y Suecia estaban unidos en un solo estado para 1897. Bien, en ese sentido Venezuela delega su representación en el tribunal en los Estados Unidos de manera que van a ser jueces estadounidenses los que van a representar a Venezuela. Sin embargo, Gran Bretaña logra representarse ella misma a través del nombramiento de dos jueces de esa nacionalidad. De manera que el tribunal se estructura sobre la base de estos cuatro jueces más el quinto que ya veremos cómo se nombró. En la representación de Venezuela se nombra a Mabil Preston Fuller quien en esa época era un destacado abogado miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la designación de Preston Fuller es hecha por el presidente de Venezuela que era el general Joaquín Crespo. Es Crespo el presidente de Venezuela quien designa a Preston Fuller para que nos representara en el tribunal. Y el segundo juez estadounidense es David Dossia-Bewer quien fue nombrado por la Corte Suprema la Corte Suprema de los Estados Unidos aquí tenemos los dos jueces representantes dos destacados juristas estadounidenses Fuller nombrado por el presidente de Expo y David Diver nombrado por la Corte Suprema los británicos se autodesignan ellos mismos a dos representantes miembros de la orden del baño todos muy honorables etcétera etcétera una cantidad de títulos allí que no viene al caso mencionar aquí inicialmente es el varón Herschel quien va a representar a Gran Bretaña y el otro es el varón Richard Collins también abogado y jurista quienes van a ser los dos miembros iniciales en representación de Gran Bretaña sin embargo también se hace mencionar el tribunal que sería un tiempo después falleció el varón Herschel en razón de eso que es nombrado Russell el varón Russell de Killowin sobre la base de las reglas del tribunal es nombrado en sustitución del varón Herschel entonces va a ser Russell de Killowin y Richard Collins los dos jueces que representan a Gran Bretaña el nombramiento del quinto miembro recayó entonces si lo hicieron los miembros del tribunal no hubo intervención del rey de Suecia y Noruega porque ellos designaron a un diplomático y árbitro y juez ruso que tenía era más o menos conocido en esa época en Europa en los círculos de Londres en la Haya etcétera que es Frederick de Martins Martins va a ser designado presidente del tribunal de nacionalidad rusa acuérdense que es la época de la Rusia imperial es el imperio ruso estamos en 1897 este ciudadano Federico de Martins aunque su nombre no pareciera ser de un digamos ruso pero es ruso trabajaba en esa época y lo hacía de manera bastante intensa porque él buscaba uniformar las reglas de arbitraje en el escenario internacional él ya se venía moviendo sobre todo a partir de 1898 99 entre la ciudad de la Haya en Holanda había participado en la conferencia de la paz en 1899 y él era partidario si es muy importante no perder de vista este escenario de que las decisiones arbitrales debían ser por decisión unánime a él no le gustaban él decía que no era que las decisiones por mayoría no eran convenientes y que los arbitrajes deberían ser por decisión unánime de manera de dejar sentado que no hubo ninguna opinión distinta a la que la mayoría se podía haber obtenido en un tribunal en todo caso este personaje había sido diplomático en Londres durante mucho tiempo era muy conocido en los círculos del gobierno británico él estaba al servicio de la Rusia de la Rusia imperial de la Rusia de los Ares y era como repito tenía cierta fama tenía cierto reconocimiento en los círculos diplomáticos y juristas de la época no era un desconocido así sacador de una gaveta ni mucho menos un personaje más o menos conocido en esa época en el mundo diplomático y jurídico europeo pero este personaje es el que va a recaer la presidencia del tribunal arbitral es el quinto miembro quien iba o que iba a poder tener la facultad de inclinar a favor de un lado o de otro en caso de una decisión por mayoría él podía ser el tercero que podía haber originado una decisión por mayoría tres a dos por ejemplo cosa que como sabemos no ocurrido bien el personaje de Martens es interesante porque no se trata de hacer una biografía tampoco pero era un tipo que correspondía a las tesis racistas de la época a finales del siglo XIX sobre la supremacía europea por ejemplo un personaje como Martens y lo acompañaba a muchos otros en esos tiempos él era partidario de la tesis de que el derecho internacional solamente era para los países que ellos llamaban civilizados fíjense ustedes de los que estamos hablando que los países que ellos llamaban semibárbaros o países desordenados o anarquizados pues no les quedaba otro remedio que digamos someterse a la tutela de los países civilizados o de los países ordenados o de los países desarrollados como quieran nombrar y bajo esas permisas propias de la época y que tenemos que ubicarnos a finales del siglo XIX es que se movía un personaje como Martens y también otros tantos representantes de la época de la expansión imperialista de finales de la última etapa del siglo XIX quienes ya hacía unos años habían repartido el continente africano como ustedes deben saber como si fuera una torta el famoso retardo de África bueno en esa época había varios escenarios de conflicto que se estaban presentando no podemos aislar nada más el asunto de los límites entre Venezuela y la colonia guayana británica porque sería tener una focalización un poco reducida y ese tiempo se están presentando problemas a Gran Bretaña en diversas partes había el problema en Asia Central el problema de Afganistán con el imperio ruso en Asia Central y Persia igual dirán también era un foco de tensiones entre los intereses estratégicos del imperio ruso y del imperio británico que desde la India tenía también muchos intereses en la zona se estaba presentando un problema muy serio al imperio británico en el sur de África con la rebelión de los Boers en el sur de África donde se habían proclamado repúblicas dentro de los dominios británicos en la Unión Surafricana se habían proclamado ciertas repúblicas de los habitantes de origen holandés y alemán principalmente holandés del sur de África que restaban la supremacía británica allí de manera que había una situación de alta conflictividad y la posible intervención del imperio del imperio alemán en apoyo de los Boers en Sudáfrica así que Gran Bretaña estuviese en una situación bastante complicada en el momento estamos hablando precisamente de cuando se dice la sentencia de los años entre 1898-1999 y el año 1900 que están ocurriendo todos estos incidentes de manera que había una situación difícil que tenía que enfrentar el imperio británico en diversas partes tal vez la de menor importancia porque no era una situación de alta conflictividad era el asunto que se estaba planteando de la definición de los límites entre Venezuela y su colonia de Guayana Británica por eso no significa que Gran Bretaña no le siguiera prestando atención al caso sobre todo por la avidez de tener acceso a las riquezas y al oro y al descubrimiento de yacimientos auríferos importantes en la cuenca en la cuenca media y alta del río del río Cuyuní como todos sabemos bueno el laudo el laudo no estamos en el tratado el tratado de Guayana se conforma y es bueno destacar algo muy importante ahí hay 12 artículos etcétera sobre se manifiestan las reglas del tribunal ya sabemos cómo se conformó lo que yo quiero hacer especial mención el artículo 3 el artículo 3 del tratado de Washington es muy importante porque cuando nosotros lo leamos lo leamos perdón podríamos leamos podríamos ver claramente que allí las partes se obligan el tribunal estaba obligado a investigar dice ustedes que esto es muy importante el último o sea cuál era el límite de las posesiones holandesas en Guayana y las posesiones españolas en Guayana en 1814 entonces en el momento en que Gran Bretaña obtiene de Holanda los establecimientos coloniales costeros las pequeñas posesiones en la costa de Desmerara Verbice y Ezequivo porque a partir de ese momento en que Holanda le cede a Gran Bretaña esas posesiones es que Gran Bretaña por primera vez hace pie en Guayana entonces había que investigar hasta dónde llegaban las posesiones holandesas y las posesiones de la Guayana española allí para determinar exactamente hasta dónde podían llegar hacia el oeste las posesiones británicas las nuevas posesiones inglesas o británicas en el acto bueno el tribunal arbitral no cumplió no investigó o no tomó en cuenta esa obligación que estaba contraída en el artículo 3 del tratado de Washington que era una obligación del tribunal y ahí hay un incumplimiento claro porque eso no se tomó en cuenta para el momento en que se dictó la sentencia obviamente no se tomó en cuenta nada porque la sentencia ya veremos que fue un acto absolutamente arbitrario sin ninguna sustentación de lo que comentaron en todo caso la violación del tratado de Washington lo que corresponde a este artículo 3 ya de por sí anula una de las causales iniciales de anulación de la sentencia arbitral la violación del tratado de arbitraje el tribunal se basó más en una de las reglas que era el derecho que generaba la posesión adversa o prescripción que sería también propio mencionar por 50 años que eso constituiría un buen título para otorgar un derecho de posesión eso fue tergiversado porque se sustentaba en un acuerdo bastante negativo que se había firmado en tiempos de José Tadeo Monaga estamos retrocediendo en el tiempo en la década de 1850 cuando Gran Bretaña y Venezuela llegaron a un acuerdo para no moverse o no avanzar o respetar el estatus quo que existía para el momento sin embargo la prescripción o posesión adversa por 50 años según el tribunal arbitral podía constituir un buen título para demostrar derecho de propiedad sobre un territorio si uno analiza esto nos daremos cuenta que eso va en abierta en abierta digamos en abierto rechazo o va en contrario a lo contemplado en el artículo tercero que como todos sabemos obligaba o se obligaba y él se obligaba al tribunal a investigar el último CIDETI y URI se sustenta en el derecho de posesión sobre la base del derecho no sobre la base de hecho de haber hecho actos de posesión sobre un territorio de manera que todo lo contrario bueno el tribunal inicia sus sesiones hubo un grupo de abogados muy importante que también servían de apoyo a cada delegación en el caso de Venezuela hubo dos distinguidos abogados que recuerdo en este momento uno fue el expresidente de los Estados Unidos Benjamin Harrison un destacado abogado también que defendía no como juez ojo son los abogados asesores estaba Severo Malet Prevost también que sería famoso después por el famoso memorándum que todos conocemos y por su intervención muy activa en defensa de los intereses de Venezuela Malet Prevost entonces tenemos al expresidente Harrison tenemos a al representante o el agente de Venezuela había un venezolano allí como agente facilitador documental que era otro abogado que era el doctor José María de Rojas tal vez era el único venezolano vestido de todo lo que ocurrió allí y por el lado británico también tenían su grupo de abogados Buchanan Richard Wester y otros tantos allí que conformaban pues las delegaciones completas que se trasladaron a París en el verano de 1891 las sesiones del tribunal se inician en septiembre de ese año sin embargo allí hubo y esto lo relata el presidente Harrison en un libro cuya lectura yo les recomiendo que es El Águila y el León donde hay una recopilación está editado por la Academia Nacional de la Historia se llama El Águila y el León donde el presidente Harrison relata todas las vicisitudes y todos los retrasos que hubo para las sesiones del tribunal en razón de que el presidente del tribunal era Ruzo Martens Federico de Martens que ya conocemos se ausentaba a cada rato de París se trasladaba frecuentemente a la Haya porque él estaba participando en la conferencia de la paz que estaba por allá él seguía insistiendo en buscar una uniformidad internacional para generar o crear unas reglas de arbitraje entre otras cosas ya les comenté hace un rato que él era partidario y sostenía la tesis de que las decisiones arbitrales debían tomarse por unanimidad él era uno de los partidarios de eso bueno en este sentido el presidente del tribunal pues gracias a su actitud de viajar y trasladarse y no estar presente ocasionó una gran cantidad de retrasos en las sesiones del tribunal sin embargo las cosas se fueron desarrollando hubo la exposición de motivos los alegatos se tomaron todo el tiempo que le correspondía por las propias reglas de funcionamiento del tribunal hubo el alegato de Venezuela lo presentó magistralmente males pruebas también el presidente Harrison donde pusieron de una manera muy efectiva todo el alegato de Venezuela que se veía realmente que era prácticamente irrefutable el argumento documental sobre la manera como Venezuela pues estaba planteando sus derechos sobre todo el territorio ubicado hacia el oeste del oeste del ese equipo sin embargo los británicos continuaron de alguna u otra manera sosteniendo que la presencia de los colonos ellos ellos hablaban sobre la sobre la extensión de las antiguas posesiones holandesas ellos sobre una serie de argucias y argumentos poco convincentes pues los británicos también andaban en su cuestión bueno así se fue desarrollando las sesiones del tribunal hasta que esto va a terminar abruptamente en un momento en que el presidente del tribunal el ruso de Martens es el que va realmente a decidir el laudo el laudo de París como todos lo conocemos el 3 de octubre de 1899 que es cuando se hace público sin embargo eso se se cocinó antes el laudo de París es obra personal del presidente del tribunal ¿por qué? eso no fue una decisión que tomaran los jueces ni los ni los británicos ni los jueces estadounidenses que representaban y que representaron bien a Venezuela por cierto eso es imposible negar esas tesis que uno oye por allí se siguen repitiendo y repitiendo y uno no se explica cómo la siguen repitiendo de que el laudo fue una componente de británicos y norteamericanos o de británicos y estadounidenses para arrebatar el territorio de Venezuela eso no tiene absolutamente ningún asidero histórico eso es absolutamente falso ahí no hubo ninguna componente los Estados Unidos defendieron a los intereses de Venezuela y lo hicieron de una manera apropiada sin embargo sin embargo la presencia del ruso de martes que tenía una opinión distinta es lo que va a determinar la sentencia que todos conocemos y es la línea que se inicia en Punta Playa que para el caso de Venezuela termina en el Roraima sin embargo continúa hacia el sur sobre incluso invadiendo territorio brasileño y llegando incluso hasta las fuentes del río Corentín llamado Punta Lí hasta la propia guayana holandesa dándole la vuelta por el sur esa línea la diseñó el ruso ¿qué es lo que ocurre allí? bueno muy sencillo eso lo relata Malet Prevos y también lo relata Benjamín Harrison de alguna manera el presidente Harrison que actúa el expresidente Harrison de los Estados Unidos que también fue abogado de Venezuela y el memorando de Malet Prevos se hace se hace público se hace el conocimiento público porque se se publica en 1948 un año antes del fallecimiento de Malet Prevos que ocurrió 50 años después del lado él fallece en Nueva York en 1949 el memorando de Malet Prevos se se cuenta se relata de una manera muy precisa cómo cómo ocurrieron los hechos yo creo que ustedes ya conocen eso sin embargo es bueno relatarlo el ruso el presidente del tribunal se reunió con los norteamericanos y les planteó la tesis de que él votaría a favor de la máxima aspiración británica la máxima aspiración británica que llevaba a los límites de la colonia de la Guayana Británica hasta Punta Barima y a y a un territorio ubicado sobre la boca principal del Orinoco incluyendo Punta Barima y llevaba a Gran Bretaña toda la cuenca alta del Cuyunicha una tensión bastante mayor a la que al final obtuvo Gran Bretaña con la con la sentencia del lado de manera que él le dijo a los norteamericanos y esto lo relato malentro que íbamos a dejarnos de de cuestiones jurídicas etcétera etcétera que la decisión ya estaba tomada cuando él se él se él le le dice a los norteamericanos de la manera más descarada lo que está sucediendo allí él les dice que él ya estaba de acuerdo con los británicos cosa que no era cierta porque después vamos a ver qué hizo con los británicos pero le digo que si ellos no votaban a favor de la línea que él les iba a proponer él votaría a favor de la máxima aspiración británica y Venezuela perdería muchísimo más territorio y entonces les planteó la línea que todos conocemos que es la línea del laburo por la cual lo mismo con lo que le ofrecía a los norteamericanos si votaban a favor de lo que él les estaba proponiendo no se trata de un chantaje tenemos que entenderlo de esta manera esto es un chantaje puro y neto coacción chantaje mención de lo como quieran que si ellos votaban a favor de esa línea lo mismo o el gran interés en el cual los Estados Unidos habían hecho un énfasis muy particular era en impedir que Gran Bretaña controlara el delta de Lorinoco sobre todo la boca principal de Lorinoco a través de Punta Barima y el área de territorio circundante o cercana y que eso que él garantizaba que eso quedaría a favor de Venezuela y la cuenta alta del Cuyuni también permanecería bajo la soberanía bajo la soberanía de Venezuela y que si ellos votaban a favor de esa línea como él la proponía los Estados Unidos tenían que renunciar a la propuesta que ellos venían defendiendo que era la propuesta de Venezuela que ellos insistían en iniciar el límite entre la Guayana Británica y Venezuela en las desembocaduras del río Moroco en el Atlántico allí ese era el punto de inicio de la línea y era la posición y eso está multado muchísimos kilómetros más hacia el eje de Punta Playa por supuesto la desembocadura del Moroco en el Océano Atlántico ese era el punto donde Venezuela insistían que debía iniciarse el límite y los Estados Unidos que representaban a Venezuela apoyaban ese punto los norteamericanos relata maletreo se resistieron inicialmente el presidente Harrison relata el mismo que entró en indignación su primera reacción fue rechazar el chantaje que aquello era algo indignante que era un acto propio pues de era impropio de una persona honesta toda una cantidad de cosas pero después se dieron cuenta de que no podían ganar porque si los británicos estaban de acuerdo y el ruso iba a votar con los británicos pues ellos iban a perder 3 a 2 y Venezuela iba a perder iba a salir con las tablas en la cabeza completa como decimos en Venezuela se iba a perder el control de la boca principal del Orinoco y toda la cuenta alta del Cuyuní esa es la razón por la cual este la sentencia que fue proferida en París el 3 de octubre de 1899 este es unánime no hubo ninguna opinión en contra ninguna opinión disidente el resultado fue unánime y de esa manera este sin una motivación sin la existencia de motivación alguna porque el laudo carece de motivación se inicia el límite en Punta Playa continúa por la confluencia del Barima del Amacuro del río Jaioba por los colones occidentales de la serranía de Imataca por el río como ustedes me imagino que se han leído la sentencia por el río este Caravici que por la línea media o sea en este caso la línea media del río Caravici hasta su desembocadura en el Cuyuní y aquí curiosamente el laudo le da el cuerpo completo de aguas sobre el Cuyuní a partir de la desembocadura de la Caravici aguas arriba por el Cuyuní hasta la desembocadura del Venamo precisamente en ese punto donde está la isla fluvial que todos conocemos como la isla de Anacoco está en la confluencia del Venamo con el Cuyuní allí en ese tramo del río Cuyuní que ahora va a ser límite de manera fraudulenta por supuesto entre Venezuela y la Guayana Británica Venezuela no tiene derecho a aguas porque el límite va por la orilla norte por la orilla septentrional del Cuyuní a partir de ese punto el límite continúa pero ahora de nuevo por la línea media del Venamo aguas arriba hasta su fuente más occidental y desde la fuente más occidental del Venamo en línea recta que es una línea muy larga hasta el grande Puy Roraima eso es lo que corresponde porque a partir del Roraima el límite se va hacia el sur hacia las fuentes del río Cotinga aguas abajo por el Cotinga después por el Tacuto y comienza la invasión de territorio brasileño que no podía ser parte de la disputa entre Venezuela y Gran Bretaña en razón de que esos territorios no eran reclamados por Venezuela y en el tratado de límites de 1859 entre Brasil y Venezuela se había establecido claramente la divisoria de aguas entre los lorinócoles y el Amazonas de manera que esas áreas que el laudo le atribuye a la colonia de Guayana Británica fueron objeto de posterior de una protesta diplomática por parte del Brasil ese es otro tema bueno eso en las sentencias es unánime Venezuela conserva el control de la boca principal del orinoco ya los británicos tienen que abandonar Punta Barima y el territorio circundante y se inicia el deslín a partir de Punta Playa sin embargo es interesante destacar que cualquier tesis que las hubo en algún momento que pretendía decir que el memorando de males feos podía haber sido amañado que los negaron incluso algunos voceros del gobierno de Guayana en algún momento decían que ese memorando era un mamarracho que eso no era cierto que donde se sacaba que porque había que aceptar la veracidad del memorando del abogado Severo Malestreo sin embargo todas esas tesis que pretendían desacreditar el memorando del malestreo se vienen abajo como un castillo de naipes como un desplome total en el año 1979 que ocurre en 1979 o sea 80 años después del laudo se hace pública estaba en los archivos del gobierno británico una comunicación que había sido enviado nada más y nada menos que por el juez británico Russell que fue parte del tribunal pero Russell el juez británico le escribió a Salis Beury primer ministro británico por el momento y Russell le cuenta que él que tanto él como Herschel perdón como Richard Collins que fue el otro que es del otro británico que estaba allí el otro juez británico habían sido chantajeados por el presidente del tribunal fíjense ustedes lo que está ocurriendo aquí Martin se movió chantajó a los norteamericanos a los estadounidenses y también chantajó a estos señores a los jueces británicos Russell y Collins por la misma premisa que les dijo Russell y esto lo cuenta Russell y se lo dice a Salis Beury y dijo que Gran Bretaña debía aceptar que no iba a obtener todo el territorio al que aspiraba que se olvidaran de eso que era imposible que obtuvieran todo él les garantizaba una importantísima porción de territorio sin embargo todo lo que ellos aspiraban no lo iban a obtener y les dijo claramente que si no aceptaban la propuesta que él les traía él o sea Martens votaría junto a los jueces norteamericanos contra los jueces estadounidenses y se iniciaría la línea el deslín de la límite internacional entre la Guayana Británica y Venezuela en la desembocadora del río Morojo en el Atlántico con lo cual Gran Bretaña obtendría muchísimo pero muchísimo menos territorio del que estaba aspirando robarle a Venezuela y entonces cuál fue les digo que o aceptaban la línea o él votaría a favor de la propuesta de los estadounidenses que defendían a Venezuela en el tribunal pues los británicos fueron chantajeados también igualito debieron aceptar la propuesta que les hacía el juez ruso porque de lo contrario ya tenían la consecuencia de lo que iba a suceder tuvieron que resignarse a que tenían que abandonar su detención de dominar la boca del Orinoco cosa que no lograron ni la cuenta alta del Cuyuni el hecho de haberse hecho pública la carta del juez británico Russell a Sally Beauty unos días después del laudo por cierto sacó una fechada a finales de octubre del mismo año 1800 hecha pública en 1979 como ya mencioné hecha por tierra cualquier duda cualquier suspicacia que podría haber habido y de mala fe por supuesto sobre la base de la veracidad del memorando del memorando de mal empleo a raíz de esto queda en evidencia pues la multitud de irregularidades absolutamente terribles que adolece esta sentencia arbitral todos los vicios que puede haber desde el punto de vista jurídico con relación al procedimiento de arbitraje los tiene ese laudo todos absolutamente todos están presentes allí bastaría con que hubiera uno solo para que ya sería causal de anulación de esa sentencia sin embargo la lista es completa pues toda la los vicios que podría haber allí están presentes en esa sentencia Venezuela se vio obligada a sin embargo Venezuela protestó protestó y eso es cierto protestó la sentencia pero bajo presión eso no eso no indica reconocimiento de la sentencia se vio obligada a participar estimados amigos en el proceso de demarcación sobre la demarcación ya es el procedimiento sobre el terreno fijar los hitos etcétera porque Gran Bretaña le informó al gobierno de Venezuela que si para los primeros meses del año 1900 al poco tiempo de fijar la sentencia Venezuela no enviaba su comisión demarcadora para que junto con los británicos etcétera fueran en conjunto a la procedera de marcar el lado del terreno si Venezuela no participaba o se negaba a hacerlo o lo que fuere Gran Bretaña lo haría imagínense ustedes unilateralmente ellos lo harían por su cuenta si Venezuela no participaba de manera que bajo esa condición el gobierno de Venezuela en el año 1900 se vio obligado a participar vamos a decirlo de esa manera en el proceso de demarcación sobre todo de la recta del Benamo al Roraima que es un trabajo bastante complicado la recta que va de Punta Playa si me están informando que quedan tres minutos creo que estamos terminando la recta que va de Punta Playa hasta la confluencia del Barima y allí donde está el río Jaiowa en la primera parte el resto es un límite fluvial que no requiere de demarcación por el río Acarabici por el propio Cuyuní etcétera sin embargo fue un trabajo muy complicado arduo terrible sobre la cual están las bitácoras y las memorias de los están en los libros amarillos de la Cancillería sobre todas las complicaciones y problemas que hubo para acceder a esos territorios selváticos muy aislados donde hubo personas que se enfermaron hubo enfermedades tropicales los peligros de la selva una cantidad de cosas ellos hablaban de sotobosques donde ni siquiera veían el sol por la gran tapa verde que tapaba todo aquello en fin todo aquello llevó pues al proceso que culminó por la sentencia terrible del laudo de 1899 que significó un espojo para Venezuela cercano los 160.000 kilómetros cuadrados de territorio bueno creo que terminamos la exposición y podemos comenzar no sé si es Jafar que va a dirigir la si tienen a bien tienen alguna duda tienen alguna alguna pregunta que formular pues con muchísimo gusto estaremos dispuestos a responderse muchísimas gracias por su atención gracias profesor de verdad que excelente su exposición su charla muy complacido y agradecido por haber dedicado su tiempo a exponernos y mostrarnos una realidad histórica que a todos nos atañe y nos afecta ahora a continuación procedemos a la ronda de preguntas vamos a hacer lo siguiente cada persona cada invitado que tenga una pregunta para realizarle al profesor levantará la mano y se dará su derecho para para formularla ok entonces vamos a continuación quien será el primero diga profesor Abraham díganos aquí usted tiene audio lo estoy escuchando Abraham cómo no dígame ¿Cuál es su apellido? Disculpe. Ahora no lo escucho. Se quedó en silencio, no lo oigo. ¿Pasó algo aquí? Si quiere no... Me escucha, me escucha. Ahora sí lo escucho. Yo me siento sumamente complacido de haber escuchado un relato denso, preciso y prospectivo por parte del profesor Ruán y que nos ubica en el contexto concitado de todos los venezolanos para reivindicar en justicia el vil despojo que nos hicieron. No se puede validar en el tiempo y esto es antiquísimo en el derecho romano lo que es nulo e írrito en su origen. Hay un trabajo bastante preciso del internacionalista Gil Beter, un sueco, que recoge en su denominación los tratados arbitrales internacionales y le dedica en su tercer tomo exactamente a la controversia venezuela-guiana y lo concluye de esta manera. El laudo arbitral de París del 13 de octubre de 1899 es una vergüenza como adefesio jurídico que entorpece la buena fe de lo que son los arbitrajes en los sucesivos. Yo recomiendo revisar, revisitar las lecturas del doctor Gil Beter, un sueco. Cuando escuchamos al doctor Ruano despejamos cualquier incertidumbre y dudas en relación a lo que allí se perpetró contra nuestro país. No puede haber una sentencia unánime adoleciendo de motivación, por una parte. Por la otra, cuando leemos la sentencia o decisión arbitral de esa fecha de ingrata recordación, uno concluye, aparte de que se fueron de ultra petita, es decir, dieron mucho más allá de lo que se les estaba exigiendo y de ultra vires, sobrepasaron la fuerza y la intención que tenían en la ley. Pero hay dos hechos, doctor Ruano y demás compañeros que participan, que yo quiero destacar. Primero, y no es el momento de registrar para endosar responsabilidades, culpabilidades, desaciertos, impropiedades sobre estos hechos. pero haber aceptado el tratado de Washington de 1897 sin la presencia legítima, válida y directa de Venezuela, no pocas opiniones coinciden que ese fue nuestro primer error. tal vez usted logre estar conteste con lo que aquí estoy apreciando. Sí, sí, le voy a decir algo. Segundo, mi segunda consideración apunta a que Olney, así como hizo la doble extorsión y chantaje Federico Martens, parece que Olney también se prestó en relación a la cláusula de prescripción adquisitiva. no la explicó de la misma manera a la representación nuestra a través de los Estados Unidos de Harrison y de Severo Maleprebos como la hizo con la delegación o los coagentes del Imperio Inglés. Nosotros pedíamos a través de nuestros representantes que la cláusula de prescripción corriera desde 1814 que fue cuando hacia abajo que fue cuando que fue cuando supuestamente los Países Bajos le vendieron le entregaron se arrodillaron al Imperio Inglés y comienza a llamarse Guayana Británica. Sin embargo los representantes del Imperio Inglés pedían que la prescripción corriera desde 1814 en adelante hasta el año 1897 justamente cuando se establece el Tratado de Washington. Afortunadamente no se aplicó porque hubiera desnaturalizado el principio del iutis posidetis iuri así como en derecho has poseído seguirás poseyendo y que nos sentimos orgullosos ante el mundo que esto renace en el derecho internacional público a partir del Congreso Anfitriónico de Panamá de junio de 1826 por voz y decisión del Padre de la Patria. De tal manera profesor Ruano yo creo que nuestro primer error y desacierto estuvo en haber aceptado ir a un tratado previo que en todo caso el tratado de Washington no es más que un pacto de contraendo es decir vamos a ponernos de acuerdo en los criterios generalizados que vamos a aplicar para la solución de un problema lo que lo que sucede exactamente igual con el acuerdo finalizo con esto lo cual coincide exactamente con el acuerdo de Ginebra que mañana cumple 55 años que es un pacto para entendernos para buscar una solución muchísimas gracias felicitaciones a la fundación por esta extraordinaria iniciativa Gracias doctor Abraham bueno ahora a continuación Luis Inciarte nos pueden formular tu pregunta por favor voy a hacer un comentario sobre lo de lo que dijo el doctor Abraham Gómez disculpa profesor siga quiero comentarle que tiene razón muy acertado lo que comenta Gómez no mencioné que el laudo cometió extra limitación de funciones ultra petita cuando la propia sentencia le otorga a Gran Bretaña el derecho a navegar por el Amacuro y el río Barima y entrando por la boca del Orinoco navegar agua hacia arriba de esos ríos era una manera obviamente estratégica de penetrar en el norte del territorio usurpado a Venezuela eso estaba fuera del ámbito del tribunal y corresponde a una absoluta extra limitación de funciones otro factor de nulidad el estar regulando la navegación por estos ríos eso no podía estar allí en esa sentencia pero lo estaba y sobre la conformación del tribunal y sobre el error y sobre la participación de Olney con Pounceford el representante británico en Washington es cierto las reglas del arbitraje y el arbitraje fue convenido entre Richard Olney estadounidense y Julian Pounceford embajador británico en Washington pero Venezuela aceptó las normas las reglas los Estados Unidos le informan a Venezuela que ahí estaba el arbitraje y es importante tener en cuenta que para la época en estos tiempos sería inadmisible eso jamás ocurriría que un país interesado en un arbitraje designe a propios jueces de su misma nacionalidad que en el caso de los británicos que se representaban ellos mismos en el tribunal sin embargo para esa época para la final del siglo XIX eso podía hacerse eso podía hacerse y en el arreglo entre Ornes y Pounceford los británicos siempre se sintieron digamos negados a que Venezuela estuviese representada en el tribunal directamente por jueces venezolanos eso de una manera eso es indignante yo estoy de acuerdo que eso no debió haber sido así estamos claros sin embargo la representación de los jueces norteamericanos y uno estadounidense y uno de ellos nombrado por el presidente de la época Joaquín Crepo le garantizaba Venezuela y Venezuela tuvo la confianza de que eso el problema estuvo en la asignación del presidente del tribunal que fue un individuo que actuó para sí para su propio interés para su propia si el presidente del tribunal hubiese sido un jurista honorable un jurista decente un jurista apegado a derecho muy probablemente el resultado del arbitraje hubiese sido diferente sin embargo estamos especulando sobre lo que nos ocurrió y sobre esto es lamentable lo que ocurrió allí pero el lago de París es una obra personal del presidente del tribunal el laudo yo lo llamo a veces el laudo de Martins no le digo el laudo de París sino el laudo de Federico de Martins sin embargo obviamente le otorgó el 90 casi el 90% del territorio vamos a decir en disputa se lo otorgó a Gran Bretaña Venezuela fue despojada de 160.000 kilómetros cuadrados de territorio en eso estamos claros eso es lo que quería comentar muchas gracias profesor Rubén gracias a usted quien iba a preguntar disculpe muchas gracias profesor Rubano y bueno a continuación si le damos la palabra al presidente Luis Inciarte que va a formular su pregunta al profesor adelante Luis muy buenas tardes profesor muchas gracias y muy interesante su participación gracias a mi pregunta es la siguiente durante su exposición escuché que la posición de Venezuela para ese momento era establecer la línea en el río Moruca y no en el río Esequibo es así y por qué muchas gracias ok si la propuesta de Venezuela desde tiempos anteriores al tratado de Washington e incluso en los tiempos en que el doctor Alejo Forchique y otros intentos que hizo Venezuela muy anteriores a la entrada de los Estados Unidos que fueron los que lograron que Gran Bretaña se diera al arbitraje desde mucho tiempo incluso la línea rojas podemos olvidar la línea roja ya Venezuela había abandonado la idea y eso hay que reconocerlo y es histórico llevar el límite hasta el propio río Esequibo ya Venezuela ubicaba la línea al oeste del Esequibo la podía unir de alguna manera hacia el sur pero sobre todo en la parte norte que va de la línea digamos del curso medio del Esequibo hasta su desembocadura en el océano Atlántico ya Venezuela había ubicado el inicio del límite inicialmente en el Tomarón que es un kilómetro al oeste de la desembocadura y después un poco más hacia el oeste donde la desembocadura del río Moroco o Moruca ambos nombres son válidos y la tesis que llevaba a Venezuela a través de su asesor documental porque Venezuela tuvo asesores allí también en la conformación del cuerpo de abogados que asesoraban a Venezuela en París la tesis de Venezuela que defendía los Estados Unidos era iniciar el límite y eso es absolutamente histórico no se trata de algo que se está sacando por allí de alguna gaveta es iniciar el límite la tesis de Venezuela era el límite debía comenzar en la desembocadura del río Moroco o Moruca en el Atlántico no en el Ezequil esa era la propuesta y esa era la tesis que defendían los norteamericanos iniciar la desembocadura y no porque la impusiera a los norteamericanos eso era lo que lo que Venezuela sostenía iniciar el límite en el Moroco algunos se extrañarán de eso etcétera etcétera pero debemos reconocer que desde mucho tiempo anterior y en las propuestas incluso las de Fortique y algunos otros que estuvieron en Londres ya Venezuela aceptaba aceptaba que el límite estuviera al oeste de la línea del Ezequil eso hay que analizarlo bien y eso es así lamentablemente es así y por ahí vienen los tiros era el río Moroco sin lugar a dudas está suficientemente documentado claro el río Moroco es mucho mejor que lo que tenemos ahora sin lugar a dudas el río Moroco ubica el límite de donde está Punta Playa inicio del límite fraudulento del lado de Punta Playa hacia el río Moroco van más de 200 kilómetros más de 200 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico por supuesto no es algo muchísimo pero muchísimo mejor que lo que tenemos ahora que es un desastre ¿se entiende? ¿no? no sé si he respondido con eso su inquietud o hay algo más si no muchísimas gracias en efecto estaba revisando acá el tema de las distancias y y son casi 90 millas náuticas de costa desde Punta Playa hasta el río Moroco pero sí pues llamada la atención más o menos esas 90 millas más o menos sí en kilómetros serían 165 kilómetros aproximadamente sí bueno yo lo deje de una manera aproximada a ojo como quien dice sí sí perfecto ahora entonces Venezuela ya para ese momento digamos había cedido entonces su posición originaria del río Esequibo al río Moruca entonces eso es lo que quería y de eso hay documentos entonces evidentemente sí eso es cierto eso no 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 es nada nuevo eso está más documentado incluso como ya le comenté hace un instante en la década de 1840 cuando el el gran diplomático venezolano Alejo Cortique estuvo a punto de lograr un acuerdo en Londres cuando se entrevistaba con el primer ministro británico que era a Berguín en esa época estoy hablando de la década de 1840 la propuesta de Fortique ya ubicaba el inicio de la línea al oeste del Esequibo en la parte norte o sea en la parte hacia el mar ya no estaba en la propia desembocadura sino hacia el oeste muchas gracias por ya me contestó la pregunta profesor muy agradecido y le cedo la palabra a los que están pendientes gracias gracias profesor nuevamente gracias Luis por la pregunta bueno a continuación voy a formular la pregunta de nuestro compañero Carlos Sprick él le pregunta al profesor Ruano lo siguiente ¿por qué Venezuela no ha rebatido los argumentos de Guyana alegando que el laudo es válido y legítimo a pesar de los excesos cometidos? no entiendo la pregunta ¿la puedes repetir? ¿cómo no? ¿por qué Venezuela? ¿por qué Venezuela no ha rebatido los argumentos de Guyana alegando que el laudo es válido y legítimo a pesar de los excesos cometidos? o sea que quien alega eso es Guyana se refiere sí sí inválido inválido a la legación el gerundio allí hace un poco difícil entenderla está desubicado el adjetivo sí el gerundio el alegando no se entiende lo que hacen no es que Venezuela mire por favor léemela de nuevo y ahora sí te respondo léeme de nuevo ¿por qué Venezuela? ajá ya le devuelvo lo vuelve a leer sí por favor ¿por qué Venezuela no ha rebatido los argumentos de Guyana alegando que el laudo es válido y legítimo a pesar de los excesos cometidos? mire eso vamos a responderlo de esta manera Venezuela más que suficientemente ha alegado y ha sostenido y probado suficientemente que el laudo es nulo está viciado de nulidad pero por todos lados el laudo es un barco haciendo aguas por los cuatro costados desde el primer momento Guyana heredera del despojo y cómplice del delito vamos a decirlo de esa manera antigua colonia de Guayana británica siempre ha sostenido y ha pretendido quedarse con el territorio que le fue usurpado y legítimamente a Venezuela ellos consideran que eso lo heredan ellos del del imperio británico del cual se independiza en 1966 y Guyana Guyana tiene un problema que vamos a decirlo de esta manera bueno Guyana internamente tiene muchísimos problemas pero vamos a refletirnos a este el problema que tiene Guyana es que ellos se comprometieron a buscar una solución distinta al lado al firmar el acuerdo de Ginebra lo que ellos quieren deshacerse siempre han querido burlarse y no cumplir el acuerdo de Ginebra porque esa es la política de estado de Guyana tienen 55 años que se cumplirían mañana burlándose del acuerdo de Ginebra o huyéndose por la tangente porque ellos su política de estado y de todos los gobiernos de Guyana en más de medio siglo ha sido no cumplir el acuerdo de Ginebra y hasta ahora lo han logrado el acuerdo no se ha cumplido ahí está esperando esperando que se cumpla sin embargo ellos se comprometieron a un arreglo práctico y satisfactorio al igual que Reino Unido en el momento de la firma y a su vez aceptaron ese arreglo práctico y satisfactorio que no puede ser jamás el acuerdo de Ginebra se debe lograr porque para Venezuela y eso lo dice claramente el acuerdo de Ginebra el laudo no es válido es nulo y es írrito utiliza dos palabras que son sinónimos está bien utilizar dos sinónimos de manera que Guyana está encajonada en el acuerdo de Ginebra por supuesto que ellos el deseo de ellos siempre ha sido que la cosa quede como está y que el laudo sea el límite definitivo y que aquí no ha pasado nada no sé si con eso respondo a la pregunta pero lo que está ocurriendo ahora que está afuera no sé si en este momento no vamos a hablar de eso pero lo que está ocurriendo ahora ante la Corte Internacional de Justicia es bastante bastante pintoresco y disculpe que utilice ese término porque mucha gente es preocupada por eso y eso es un exabrupto todo lo que está sucediendo allí siempre uno creo que en este momento no vamos a hablar de eso ¿Alguna otra pregunta? Listo profesor gracias bueno ahora vamos a darle la palabra al señor Julio que nos va le va a elaborar una pregunta gracias Julio con mucho gusto ¿Listo Julio? ¿Listo Julio? sí pero no no agarra el audio no escuchamos ahorita no escucho nada sí sí ya va un momento es Julio Oz ¿quién va a preguntar? sí sí Julio Oz sí pero no lo escucho por ahora no lo escucho no 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 es que tiene un problema con el audio ah entiendo sí un momento hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno una pregunta que quería formular bueno a todas las personas que están participando en esta en esta conferencia primero daros gracias por toda la información yo me encuentro en España desde hace muchísimos muchísimos años y sí que veo constantemente que las personas o la mayoría de los venezolanos sobre todo los jóvenes ven como el territorio perdido lo ven como una causa perdida yo por el contrario no lo veo así me gustaría saber qué podríamos hacer las personas que nos encontramos fuera de cara a que podamos dar un poco más de voz teniendo en cuenta la situación que atravesamos como país teniendo en cuenta también los pocos días que nos quedan de cara a esta cita tan importante que nos espera el día 26 bien Julio lo que lo que puede hacer usted desde el exterior y en este caso que esté en España la medida de sus posibilidades es difundir y hacer conocer en los escenarios que usted maneje o que pueda participar la obligatoriedad de cumplir y apegarse al acuerdo de Ginebra que es el instrumento jurídico que tenemos ahora y que obliga a las partes a buscar un arreglo que satisfaga a los firmantes allí arreglo práctico y satisfactorio eso es lo que plantea el acuerdo de Ginebra no otra cosa en ese caso y con respecto a la cita del 26 que se refiere al 26 de febrero bueno caeríamos en un punto en un tema que creo que trataríamos después pero bueno vamos a tenemos que decirlo de una vez ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? y yo creo que en ese creo que eso es lo que usted más o menos me está intentando preguntar es lo que yo le puedo decir desde el momento en que Guyana valiéndose de la decisión está limitando sus funciones y si la consulta en eso de la que utilizó el antiguo secretario general de las Naciones Unidas a finales de 2017 el señor Ban Ki-moon de que se fueran a la corte ante el supuesto fracaso de la gestión de de el diplomático noruego que tenía facultades de mediador ampliado y que se fueran a la corte sin consultar previamente a Venezuela sobre eso aunque ese es un mecanismo de solución pacífico de controversias que nadie debe negar ¿por qué es lo que está sucediendo en la corte? la corte está pisando arenas movedizas ¿en qué sentido? hay que esperar nunca uno puede precipitarse en esas cosas desde el momento en que la corte desestimó algunos de los elementos de la demanda de Guyana eso ya lo sabemos yo voy a ser un poco breve porque lo vamos a explicar con más detalle en una siguiente sesión sin embargo ya la corte desestimó algunos elementos de Guyana sin embargo lo que la corte admitió y dijo tener jurisdicción es sobre uno de los puntos de la demanda de Guyana sobre si el laudo es válido o no es válido o sea la corte va a decidir en algún momento no sabemos cuándo si ese laudo fue válido o no porque eso es lo que está demandando Guyana entonces ¿qué pasa con eso? ¿cuál es el problema? ¿por qué digo yo que la corte se metió en terreno en terreno en terreno inestable pensando sobre sobre un pantano se puede hundir allí porque el planteamiento de Guyana sobre la validez o no validez del laudo si uno lo analiza desde el punto de vista jurídico no tiene sentido fuera de lugar eso es absurdo la pregunta es ¿para qué? ¿de qué sirve que la corte diga que el laudo es nulo? sería lo más lógico que dijera que es nulo porque no veo cómo lo va a validar porque si lo llega a validar tendría que argumentar ¿por qué? o sea lo que no hizo Martins o lo que no hizo el tribunal de 1899 lo va a tener que hacer la corte ahora si en 1899 tiraron tiraron la línea sin ningún tipo de justificación porque no había cómo hacerlo por eso es que ese laudo es así ¿cómo lo van a hacer ahora? por curiosidad a mí me gustaría oír qué inventaría esta corte la corte internacional de justicia para validar semejante a defesión que es el laudo de París pero bueno yo no quiero adelantarme sobre eso eso se lo dejaríamos a la imaginación de estos jueces que no sabemos lo que van a decidir cuidado yo estoy hablando de la premisa que la corte va a decir el laudo es válido pero vamos a suponer que importa que el laudo sea válido o no sea válido ¿cuál es la importancia de eso? una eso es irrelevante eso no tiene ninguna importancia porque eso no afecta el acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra queda absolutamente igual porque el acuerdo de Ginebra señores y no nos olvidemos de esto se firmó para buscar una solución diferente al laudo nunca puede ser el laudo la solución se va a resolver la controversia pero la demanda de Guyana es absurda Guyana está perdiendo su tiempo allí o Guyana pretende y aquí está la trampa y Venezuela no ha caído en que Venezuela le siga los pasos como siempre ellos han estado haciendo y ha sido uno de los errores históricos de la debilidad de muchos gobiernos de Venezuela de seguirle el paso a Guyana y bailar al son de la música que pone Guyana Guyana lo que pretendería es que Venezuela hubiera caído en la trampa y se hubiera metido de cabeza a litigar en la corte primero rompiendo una tradición como política de estado que ha sostenido Venezuela desde hace más de 70 años desde que se creó la corte después de la segunda guerra mundial Venezuela no reconoce la jurisdicción de la corte al igual que muchos otros países cuidado Venezuela no es el único país del mundo que no reconoce esa jurisdicción hay muchísimos la lista es larga pero Guyana no consiguió o no ha conseguido y creo que el gobierno de Venezuela actualmente no va a pisar el peine no va a caer en esa trampa ¿cómo es posible que nosotros estemos pensando en entrar en la corte a litigar o a tratar de justificar o no o a defender o no defender o pretender presentar si el lado es nulo o no es nulo ¿cómo vamos a hacer ese retroceso? ¿cómo vamos a caer en semejante trampa? vamos a negar nosotros también el acuerdo de Ginebra le vamos a dar la espalda al único instrumento jurídico que tenemos para resolver la controversia por vía diplomática entrando a litigar un absurdo ¿están entendiendo lo que estoy planteando? eso no es posible y Venezuela no va a caer en esa trampa eso es una cosa absolutamente fuera de lugar lo más que podrá hacer la corte y creo que ya lo dijo es que ellos pueden decir ellos pueden tener jurisdicción y eso es verdad sobre ellos podrán analizar y ver ¿ese el lado fue nulo o ese lado fue válido? ajá ¿y de qué sirve eso? de nada eso no sirve para nada porque eso no resuelve la controversia eso no elimina el acuerdo el acuerdo el acuerdo de Ginebra que es un tratado ojo el acuerdo de Ginebra estimados amigos es un tratado internacional perfecto firmado negociado firmado por los participantes y de paso como todos los tratados están registrados ante la Secretaría General de las Naciones Unidas como están registrados todos los tratados desde que existen las Naciones Unidas de manera que la corte jamás la corte internacional de justicia no puede saltarse el acuerdo de Ginebra no puede pasarle por encima eso es imposible eso es contraderecho la corte no puede sentenciar algo y Guyana ahora si Guyana llegare a interpretar que una supuesta validación del laudo que repito no sabemos si lo va a hacer o no la va a desligar del acuerdo de Ginebra y que la controversia se resolvió y aquí no ha pasado nada y que la línea del laudo es la frontera definitiva yo creo que Guyana está cometiendo un gravísimo error pero un grave como muy grave error si es que pretende hacer semejante estupidez eso es lo que yo quiero plantear estoy hablando sobre hipótesis pero vuelvo y repito lo que está haciendo la corte no tiene ninguna incidencia sobre el acuerdo de Ginebra ahora está claro ¿cómo se debe manejar estimados amigos el procedimiento de arbitraje que por supuesto está contemplado en el artículo treinta y tres de la carta de las Naciones Unidas como un método de solución pacífico de controversia ¿cómo se debe manejar ese arbitraje? el arbitraje en este caso porque está atado al acuerdo de Ginebra ya tiene una condición la condición de utilizar el arbitraje para resolver la controversia de límites entre Venezuela y Guyana está condicionada porque el arbitraje está condicionado por el acuerdo de Ginebra el arbitraje solamente puede ser utilizado para que sea la corte la que decida el arreglo práctico y satisfactorio eso para eso es la única posibilidad acuérdense que los arbitrajes las decisiones por árbitros que son los tribunales arbitrales los árbitros solamente pueden actuar sobre la base de las condiciones que le ponen las partes contratantes los árbitros no tienen manos libres los árbitros actúan sobre la base de esto estamos autorizados para esto 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 y aquello son las partes contratantes las que le ponen las condiciones a los árbitros para que decidan sobre los puntos para los cuales están autorizados los árbitros y ya hay una condición previa que ya es la condición que impone el propio acuerdo de Ginebra porque la utilización del arbitraje es la única manera de que el arbitraje pueda utilizarse allí no hay otra y para eso hace falta el consenso de los dos países que Venezuela y Guyana deciden que el arreglo práctico y satisfactorio lo decida la corte a eso sí pero eso no ha ocurrido entonces yo me pregunto qué cosa tan estúpida entonces vamos a dejar en manos de terceros la solución del arreglo práctico y satisfactorio y por qué no nos sentamos a negociar normalmente como países de la comunidad internacional el escenario de negociación que Guyana siempre se ha negado es el escenario ideal para resolver la controversia ¿por qué no se ha hecho? porque nunca ha habido voluntad política ¿de parte de Venezuela? no ¿de parte de Guyana que nunca repito ha querido cumplir el acuerdo de Ginebra? yo no sé si ha sido claro con lo que he puesto gracias gracias profesor ahora a continuación y gracias a Julio también por su pregunta le vamos a dar a continuación a el señor Salvador de Toma que nos va a formular la pregunta para el profesor adelante Salvador buenas tardes gracias en principio por el derecho de palabra quiero felicitar a la a la fundación por por este evento tan importante sobre todo en estos días y sinceramente más que felicitar reconocer las consideraciones que hizo el doctor Rafael Ruano quien acompaño desde hace bastante tiempo en cuanto a sus contribuciones ha colocado usted bastante puntos interesantes y le iba a plantear una pregunta que de cierto modo usted respondió en sus últimas consideraciones en principio quiero dejar claro que conozco la posición del estado venezolano en cuanto a los fines del acuerdo de Ginebra y sabemos por tanto que la intención del estado de Guyanés es llevarnos a un punto donde el acuerdo de Ginebra intente demostrar la validez o invalidez del lado arbitral de París haciéndonos retroceder en lo que fue un avance que llevó al propio Reino Unido a negociar y aceptar la existencia de una controversia Guyaná pretende entonces volver a un estado anterior a un estado que fue superado y en este punto ellos de cierto modo lograron persuadir a los jueces de la Corte Internacional de Justicia para que el arreglo judicial fuese a los fines de plantear el carácter perfecto definitivo del lado arbitral de París y por tanto descartar la existencia de una controversia por parte de Venezuela haciendo un juego de palabras que es lo que han hecho históricamente ahora dando esto por hecho y entendiendo las consecuencias de ello yo quisiese hacerle la siguiente pregunta si me lo permite ¿conoce usted la existencia de trabajo de investigación de publicaciones sobre los documentos de Martins? ¿por qué esta pregunta? porque sabemos que la postura del estado guyanés es básicamente desconocer la cantidad de documentos que tiene el estado venezolano que parte de la propia inexistencia de una definición de kilómetros cuadrados del tratado anglo-holandés de 1814 nunca definieron cuál era el espacio territorial que Inglaterra le transferió eso por un lado por otro lado tenemos también la evidencia de la falsificación de documentos cartográficos por Robert Hermann Schombel y todas las cuestiones que usted mencionó sobre los vicios de la unidad del lado arbitral de París también existen documentos correspondencia por parte de los brasileños el propio varón de Río Branco tiene correspondencia Joaquín Nabucco tiene correspondencia con lo cual tenemos argumentos caso nos lleve en el último escenario a tener que demostrar la invalidez del lado a demostrarlo pero no sé si existen investigaciones o trabajos enfocados en los documentos de Martins de Frederick de Martins no sé si usted que tiene muchísima experiencia en la materia conoce de trabajos y sobre eso es la pregunta si existen porque los guianeses quieren intentar colocar la cuestión de que bueno nosotros declaramos la invalidez del lado a raíz de un chisme de malestregos disminuyente el valor del memorándum cosa que sabemos no es así pero si hablamos de la desclasificación de correspondencia esto que usted menciona en la década de los ochentas por ejemplo por parte del gobierno británico si existen documentos del gobierno ruso en esa materia esa sería la cuestión a colocar agradezco el derecho de palabra como no muchas gracias le puedo decir lo siguiente y no quiero que con lo que yo vaya a comentar ahora parecer muy simplista sin embargo le voy a agregar algunas cosas a su interesante muy interesante comentario desde el momento que se firmó el acuerdo de Ginebra exactamente el 17 de febrero de 1966 y desde el momento en que el propio acuerdo de Ginebra establece la búsqueda de un arreglo práctico y satisfactorio para la controversia en razón de que para Venezuela o bajo la contención venezolana esa es la palabra que se utiliza en el texto en castellano del acuerdo de Ginebra el acuerdo se firma bajo la contención venezolana de que el laudo arbitral es nulo y es irrito quizá los dos entonces el momento en que bajo esos términos lo firma el Reino Unido causante originario lo firmó a Venezuela por supuesto y lo firma el gobierno de la colonia de Guayana británica que a los pocos a los pocos meses se transformó ya en estado independiente como república cooperativa de Guyana y en transformar parte desde el momento que Guyana se comprometió a la fórmula del arreglo táctico y satisfactorio porque para Venezuela el laudo es nulo ya Guyana aceptó en el acuerdo de Ginebra que el laudo ya no puede ser bajo ninguna circunstancia puede ser la solución el laudo quedó fuera por eso es que yo digo que el laudo se acabó y no lo digo como una opinión alegre y pintoresca sin ninguna suerte el laudo no existe desde el momento en que el acuerdo de Ginebra obliga a buscar una solución distinta diferente pretender ahora volver a caer en el escenario que quiere Guyana pues Guyana eso es lo que ellos yo creo que lo comenté hace un rato Guyana no quiere reconocer no quiere cumplir su obligación tiene 55 años se cumplirá mañana evadiendo su obligación porque está obligada por el acuerdo de Ginebra entonces ellos ellos pretenden ahora que si se va a validar o no se va a validar ellos ya están obligados a cumplir el acuerdo de Ginebra y aceptaron que hay que buscar una solución distinta al acuerdo de París el lado de París quedó fuera el acuerdo de Ginebra no se firmó para validar o no validar el laudo en absoluto no es para eso lo que existe es el acuerdo de Ginebra lo que no existe es el laudo buscar nuevos documentos buscar nuevas evidencias buscar en los papeles de Martens por aquí por allá aquellos que en algún momento pretendieron restarle validez al memorando de Valencia todas esas tesis que pretendieron quitarle valor o veracidad al memorando de Valencia se derrumbaron definitivamente cuando apareció la carta del propio juez británico que le informó el gobierno de Salisbury ellos habían sido chantajeados por Martins igualito de manera que con eso se acabó cualquier posibilidad de decir que no que no es cierto el memorando de Valencia quedó absolutamente en el mundo de la realidad cuando apareció esa carta del juez británico Russell que se publicó después de 80 años que se hizo pública en 1979 de manera que continuar investigando continuar buscando documentos para el acervo histórico de conocer todos los eventos todos los sucedidos allí es un trabajo muy positivo etcétera 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 lo que no puede ser es que a estas alturas vayamos nosotros a caer en la trampa que acabo de mencionar irnos a litigar en la corte sobre algo que ya ganamos mire el acuerdo de Ginebra es muy malo el acuerdo de Ginebra tiene muchas cosas que se le pueden criticar y ese es otro trabajo ese es otro tal vez podríamos un día sentarnos a discutir sobre lo que nunca debió haber sido el acuerdo de Ginebra pero eso es lo que tenemos pero tal vez y tal vez no con toda seguridad yo les digo y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo el triunfo más espectacular que logró Venezuela en 1966 con la firma de ese acuerdo el triunfo más espectacular repito que logró Venezuela fue haber logrado el Reino Unido el causante originario quien nos despojó de nuestro territorio aceptara el laudo ya no puede ser la línea fronteriza que aceptara indirectamente aunque no lo diga el Reino Unido aceptó el laudo no va porque el Reino Unido acepta la búsqueda del arreglo práctico y satisfactorio de la controversia que repito no puede ser ese es el gran triunfo Venezuela ya logró superar el laudo el laudo se acabó no podemos seguir cayendo repito en el enredo y en la trampa y en lo que pudiera ocurrir porque todavía no sabemos qué va a decidir la corte hay que esperar yo no creo que estos jueces de la corte sean tan absurdos como para ellos pensar que ellos se van a asaltar un tratado internacional que es el acuerdo de Ginebra en todo caso precaución precaución eso podría ser la fuente de la agudización de un conflicto porque Venezuela jamás va a aceptar que la controversia quedó resuelta con la validación del laudo eso es imposible porque es la violación flagrante y absoluta del acuerdo de Ginebra el paso que en algún momento eventualmente yo no soy tiponizo ni adivino Venezuela en algún momento deberá denunciar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque se está generando allí una situación eventualmente de un conflicto regional por la violación y el desconocimiento de un tratado internacional eso no lo puede discutir nadie debe denunciarlo en su modo yo no estoy diciendo que eso va a ser mañana ni pasado ni el día 26 falta saber lo que ocurre en la tal audiencia del día 26 a mí no me preocupa en absoluto pero bueno es interesante siempre estar al tanto de eso y en todo caso no sabemos al final qué es lo que va a decidir la corte porque ellos sí pueden ser competentes repito para decidir si el laudo es nulo o no es nulo porque no va a tener competencia la corte claro que sí lo que yo quiero insisto en que eso no afecta el acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra queda igualito eso no le quita la obligación a Guyana eso es por ser de una manera tan grotesca y tan absurda el sentido de un tratado internacional la validación del laudo no conduce a nada eso no le sirve de utilidad a nadie eso se acabó de modo que eventualmente no estoy hablando que eso vaya a que hacerlo porque no va a llegar y espero que no llegue el momento Venezuela también podría denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la propia Corte Internacional de Justicia por estar fomentando con su extralimitación de funciones porque ahí caería en una ultrapetita absoluta la propia Corte Internacional de Justicia porque está violando y le está pasando por encima nada más y nada menos que un tratado internacional eso jamás lo puede hacer la Corte de manera que ahí les debo esas dudas eso ya dependerá del desarrollo de los acontecimientos el caso es que nunca se va a resolver la controversia mientras no se cumple el acuerdo de Ginebra y eso lo sabe Guyana la única manera de que Guyana cumpla con su obligación es que sienta la presión permanente y constante de Venezuela que la haga hacer entender en algún momento que a ellos también les interesa llegar a un acuerdo amigable con Venezuela porque resuelta la controversia terrestre que es lo que plantea el acuerdo es que podrá posteriormente como país civilizado y respetuoso del derecho internacional negociar entonces posteriormente con Guyana un tratado para delimitar áreas marinas y submarinas también es del interés de Guyana donde podrán establecerse todos los mecanismos de cooperación y de buena vecindad como debe haber pero mientras tanto mientras eso no ocurra Guyana va a seguir pretendiendo quedarse con todo y Venezuela que se va a quedar sin nada eso nunca va a suceder gracias gracias por la atención no sé si habrá alguna otra pregunta con mucho gusto podemos seguir conversando si ustedes lo tienen a bien gracias profesor y gracias a Salvador de Tomas también por por su pregunta bueno a continuación Jan Carafa profesor le va a formular una pregunta después de señor Carafa formularemos una pregunta más de señor Carlos Esprick y cerraremos ya el foro por el día de hoy buenas tardes profesor buenas tardes a toda la audiencia que presenten el foro saludos a Ricardo de Tomas que tenía tiempo sin escucharlo profesor en una conversión que yo tuve con el vicealvinante Daniels que en paz descanse él justamente él llamaba mucho la atención en cualquier discurso que nosotros debíamos empezar la delimitación o el reclamo desde el río Moruca porque Bolívar en algún momento hizo algún tipo de declaración porque hubo siempre se habló del Moruca porque ya los holandeses antes de la independencia de Venezuela incluso estaban dominando ese triángulo que llaman del río Comerón con plantaciones y todo esto pero yo le decía al vicemirante ok empecemos el río Moruca pero luego que yo en mis investigaciones en mi mi búsqueda de la información sobre todo para conseguir bases históricas que como usted bien dice ahora no valen tanto puesto que está el acuerdo Ginebra y tenemos que buscar esa solución práctica satisfactoria pero buscando en esa historia y viendo un poco todo lo que sucedió con los capuchinos catalanes al proceso de de ocupación del territorio siempre me pregunté hasta dónde habíamos llegado como nación y bueno España había llegado en su momento y bueno Venezuela tendría eso como herencia y me llamó mucho la atención el mapa de Codazzi porque no solamente le reconocía el triángulo del Pomerón a los ingleses que de hecho les decía que la punta que aparecía allí es usurpada por los ingleses pero también incluía la zona sur de la confluencia entre el río Ropuruni y el río Esequibur en su investigación en ese tiempo de 1899 finales del siglo XIX principios del XX ¿cuál era la verdadera o las bases históricas que Venezuela llevaba a ese tribunal que hablaba de la territorialidad tomando en cuenta estos elementos? Y gracias al tribunal de París Sí, al tribunal de París porque estamos en ese contexto estamos entre siglo XIX siglo XX estamos allí Venezuela iba al tribunal evidentemente estaba alimentando a los jueces americanos norteamericanos y tenía alguna tesis de bueno cuáles eran sus posesiones cuáles eran sus posesiones en aquel momento que consideraba Venezuela que eran sus posesiones Bueno, mira Cara Fallan gracias por tu pregunta en primer lugar vamos a remontarnos volvemos a las cuestiones históricas que yo no les resto importancia lo histórico es muy importante el límite entre las posesiones holandesas en Guayana y las posesiones españolas era el río Ezequivo eso fue eso fue lo que determinaron Holanda el reino de Holanda y España en el año 1648 cuando tras una serie de acuerdos etcétera etcétera que están vinculados al fin de las guerras religiosas en Europa los tratados de Esfalia los tratados de Osnabrú una serie de cuestiones que no viene al caso mencionar acá el límite se estableció en el río Ezequivo hacia el este del Ezequivo estaban las posesiones holandesas y hacia el oeste la Guayana española incorporada dentro de la provincia de Guayana a su vez incorporada posteriormente en el siglo XVIII a la Capitanía General de Venezuela a partir de 1777 Venezuela que sobre los por el último Sidetis Yuri está está la línea del Ezequivo como la que dividió a la Guayana holandesa de la española los ingleses entran pues allí no había ingleses los ingleses entran en el siglo XIX ciento y pico más de ciento sesenta años después cuando finalizadas las guerras napoleónicas Holanda les cede unas posesiones costeras de Bervise Ezequivo y de Merara pero esas posesiones estaban al oeste al este del Ezequivo si bien los holandeses y en diversas oportunidades a lo largo del siglo XVII y el XVIII habían incursionado hacia el otro lado del río habían establecido un establecimiento en la isla Quicoveral que puedes saber que existe sobre el río Cuyuní cuando ya estaba una isla muy grande que está allí cerca de la confluencia del Mazarin y el Cuyuní antes de desembocar ambos ríos en el Ezequivo había habido algunos establecimientos holandeses o pequeñas factorías costeras sobre la zona del río Moroco etcétera las expediciones españolas en esas regiones enormes extensiones despobladas y el intento de población a través de los religiosos fue muy importante las expediciones de Inciarte que es muy interesante leerlas que están recopiladas en libros de la Academia de la Historia donde se relata la presencia de varias expediciones que se enviaron a través de los gobernadores de Guayana para reconocer de todo eso y para desalojar o captar la presencia indebida de holandeses de colonos holandeses en territorios pertenecientes a España ahí tienes tú clara una manifestación de que cualquier presencia de colonos holandeses o presencia holandesa en esas regiones incluyendo las del río Moroco y Comarón era considerada por España como la intromisión en territorios que le pertenecían a ellos a través de la provincia de Guayana además es interesante oír ese relato y ellos descubrieron algunas factorías a la presencia o en algún momento hubo la existencia de la presencia humana que entrevistaron con algunos algunos indígenas que señalaban que ahí por allí había habido algunos holandeses pero que ya no estaban que habían estado por aquí y en varios siempre hubo en esos extensos territorios donde no podía haber un control absoluto la intromisión de aventureros o de colonos holandeses que iban por allí buscando aventuras y buscando pues riquezas o vallos que a saber que buscaban dentro de territorios que sin lugar a dudas continuaban perteneciendo a España estamos hablando de los tipos de manera que la ocupación ilegal de un territorio la ocupación ilegal del triángulo ese que está entre el río Pomarón y el Ezequivo en la zona del norte un poco hacia el oeste eso no le daba jurisdicción ni derecho a Gran Bretaña tampoco o a los mismos holandeses el hecho de que eso apareciera en una situación de hecho ojo más no de derecho sin embargo esa ocupación sobre todo del triángulo que incluso está dibujado en el primer mapa de Schomburg el primer mapa de Schomburg le otorga a la Guayana Británica ese sector sobre el río Pomarón cercano a la la desembocadora del Ezequivo que es una especie de triángulo que realmente no es posible vamos a decir un triángulo que no es realmente un triángulo en ese espacio territorial el cual reproduce en 1840 en el mapa de Kodasi cuando aparece dibujado allí ese espacio como perteneciente a la a la Guayana Británica y el hecho de que el el límite hacia el sur por el Ezequivo que tiene el mapa de Kodasi no se fuera más al sur de Rucunomi yo no lo puedo explicar realmente en este momento pero probablemente se deba al hecho de que para esa época de Carafa todavía no se conoce a las nacientes del Ezequivo había todavía hace falta explorar por aquí pero probablemente no había una exactitud sin embargo hay un espacio hacia el sur del Rucunomi que no aparece dibujado en el mapa de Kodasi lo cual no indica que esos territorios no le pertenecieran a Venezuela o que por el último Posidete y Yuri no hubieran sido heredados por Venezuela a través de la provincia de Guayana y eso no no indica una cosa o la otra en todo caso un mapa por más bueno que sea por más preciso que pueda ser y por más por más exacto según las según las posibilidades las posibilidades cartográficas en la época la existencia de un mapa no es un elemento probatorio de posesión o no posesión o de derecho o no derecho acordémonos del viejo dicho el papel aguanta todo en un escrito o en un mapa uno puede dibujar cualquier cosa y eso no es un elemento para poder probar soberanía o no fíjense que los ingleses acudieron a la falsificación de mapas burda que quedó más que demostrado cuando incluso el foreign office británico falsificó mapas e inventó líneas y ya se las atribuyó a Schomburg mapas que Schomburg nunca nunca había dibujado y eso después quedó demostrado como parte de la falsificación documental que estos bandidos llevaron me refiero a los ingleses llevaron al tribunal arbitral al final se impuso Martins Martins fue el que tomó la decisión allí como todos sabemos no sé si si he respondido bien la pregunta o si quieres si quedó algún elemento para aclarar estamos pendientes gracias no gracias profesor quedó que me queda claro el asunto solamente decirle algo para decirle a todos yo creo que en este tema nosotros necesitamos como población hablarle a la otra población el gran problema que tenemos con los guyaneses es la el idioma hay que hablarles en inglés muchos entenderán el castellano pero seguramente será el inglés estos son argumentos que los venezolanos tenemos para este reclamar lo que es nuestro no reivindicarlo y bien bien sería sería interesante organizar foros donde podamos con algún tipo de traductor para quienes no hablen inglés hacer una presentación de tal manera de que los guyaneses empiecen a entender por qué Venezuela pide esto con tanta intensidad desde hace tanto tiempo y no deja de hacerlo es lo único que muchas gracias profesor los venezolanos nacidos en el Esequibo no guyaneses es que no estoy hablando de los Esequibanos estoy hablando de los guyaneses ah, estoy hablando del otro lado del río claro, claro los Esequibanos también evidentemente para los que estamos en sí, sí pero para el resto para los que estamos en la Fundación Venezuela Esequibo y los que trabajan por la reivindicación venezolanos son todos los que nacen del río Esequibo hacia el oeste y cuando hablamos de guyaneses es entre el río Esequibo y el cuarentino literalmente entonces bueno muchas gracias profesor eso es todo gracias carajo estamos hablando un placer creo que había alguien más que iba a hacer alguna pregunta sí como no profesor gracias 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 profesor por la nuevamente Carlos Esprit profesor le realiza elabora otra pregunta él le dice él le pregunta lo siguiente ¿qué puede hacer Venezuela a estas horas para lograr que Guyana acepte la negociación bilateral? ¿qué puede hacer Venezuela? Guyana desde 1970 cuando cesó en sus funciones la comisión que establecía por el por el propio acuerdo de Ginebra sentó a las partes a negociar el problema que solamente se le dio un plazo de cuatro años que venció precisamente en el año 70 desde 1970 que han transcurrido 51 años hasta el día de hoy 2021 el gobierno de Guyana siempre se negó a buscar el mecanismo de negociación que es el idóneo para llegar al acuerdo definitivo con Venezuela para resolver la controversia durante 51 años Guyana nunca ha querido negociar de manera que ¿qué puede hacer Venezuela? ¿obligar a Guyana a negociar? no lo puede hacer directamente irse allá y obligar al gobierno de Guyana vengan a sentarse aquí porque aquí hay que negociar esto obviamente no se puede hacer lo único que puede hacer Venezuela es hacerle ver a Guyana a través de una presión cada vez más intensa y hay mecanismos de cómo hacerlo no creo que sea el momento de hablar de eso sin embargo podríamos hacerlo en otro momento para hacerle entender a Guyana que nunca que jamás va a poder va a tener manos libres para hacer lo que quiera en el territorio exequivo ni en la proyección marítima hacia el Atlántico que él va a generar hacerle ver a Guyana que Venezuela se va a transformar para ellos en el dolor de cabeza más permanente que puedan tener y que la única solución que tendrán es inteligentemente entiendan que lo mejor para todos es llegar a un arreglo llegar a un acuerdo a través de la negociación eso es lo más inteligente pero Guyana hasta el momento tiene una política de estado cuya prueba es el tiempo transcurrido más de medio siglo de pretender soslayar de pretender desconocer de pretender olvidarse o no cumplir con su obligación que ya lo hemos dicho en varias oportunidades con el acuerdo de Ginebra en su política es no cumplir el acuerdo de Ginebra y en eso han estado durante más de medio siglo y por eso estamos donde estamos en este momento de manera que hay que presionar a Guyana Guyana debe ser presionada a fondo aquí estoy poniendo un mapa muy interesante presionar a fondo a fondo para que en algún momento decida que su conveniencia también es llegar a un arreglo amistoso tener las mejores relaciones con Venezuela como países civilizados y respetuosos del derecho internacional y cumplir el acuerdo de Ginebra y posteriormente delimitar áreas marinas y submarinas ese es otro escenario que está pendiente pero primero viene la solución en tierra eso es lo que hay que hacer que eso no es asunto de un día para otro hay que estar preparado y yo sé que el gobierno de Venezuela no se trata de asumir posturas políticas porque las situaciones políticas internas debemos dejarlas de lado en estos asuntos que son de Estado que son asuntos de interés nacional hasta el momento el gobierno ha estado llevando las cosas bastante bien los comunicados que se han enviado a la corte que ustedes han estado al tanto y lo han estado leyendo reflejan realmente lo que la posición de Venezuela de una manera bastante bien elaborada tal vez se podría haber reactado de otra manera o ser un poco más preciso o ser un poco más fuerte en algún comentario pero hasta el momento la cosa ha ido bien no se ha caído en la trampa de irse a litigar a la corte incluso menos con semejantes argumentos fuera de lugar totalmente al final tenemos que ver en cómo va a evolucionar y qué cosa va a decidir la corte yo me resisto a creer estimados amigos porque no es fácil uno creerse que esta corte es un organismo que hay que considerar como respetable es un órgano de las Naciones Unidas conformado por 15 jueces de diferentes nacionalidades etcétera yo no puedo creer que la corte esté cayendo en un lodazal que la deje en entedicho la deje sin ropa frente a la comunidad internacional y al final pueda ser digamos sometida a un escenario de descrédito total si pretende decidir sobre una materia para la cual no está facultada yo vuelvo y repito la corte no puede pasar por encima a un tratado internacional que es el acuerdo de Ginebra eso bajo ninguna circunstancia lo puede hacer acuérdense de eso qué bueno ese mapa y que lo rayó le pusieron unas rayas rojas no sé por qué ¿te puso el mapa? ah alguien lo está publicando ok vamos de nuevo por acá ok profesor bueno estás hablando tú ¿no? sí 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 colocamos este mapa en este momento porque se refería a lo que la pregunta que le estaba haciendo Carafa hace rato sí sí entiendo sí sí bueno ese día el territorio al sur al Rutununi y el famoso territorio al norte en la zona del Pomarón correcto sí sí exactamente exactamente profesor sí bueno Carlos quedó complacido con la con la respuesta sí Carlos me dice que sí que está perfecto perfecto pero no ha manifestado tan indignado con mi respuesta por ahora profesor aquí el señor J. Hutchin le tiene otra una pregunta con mucho gusto adelante claro que sí él pregunta lo siguiente dígame consideraría usted que sería un acuerdo para ambas partes que consideraría yo que sería un acuerdo para ambas partes eso es lo que es la pregunta sí 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 bueno un acuerdo para ambas partes un arreglo un acuerdo es el cumplimiento del acuerdo de Ginebra un arreglo un acuerdo una negociación que conducta una solución en que ambas partes queden 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 complacidas que queden de acuerdo eso es lo que plantea eso es lo que plantea el tratado internacional que es el acuerdo de Ginebra que sería para mí eso un acuerdo que fije una nueva línea o necesariamente un nuevo límite internacional en que ambas partes queden conformes en que ese será definitivamente el límite internacional eso solamente se puede lograr y la manera más inteligente de hacerlo es negociando directamente a través de una negociación frente a frente en un escenario de negociación bilateral con comisiones de los dos países en que se logre y que se proponga realmente que haya la voluntad política de llegar a un acuerdo ¿cuál puede ser ese arreglo práctico? ahí hay muchas ahí hay muchas ahí las posibilidades son bastantes yo tengo una yo tengo hasta dos que son lo que yo consideraría como lo mínimo que debería Venezuela debería mínimo puede haber algo más que Venezuela debería considerar como ese arreglo práctico y satisfactorio para consolidar su posición con relación a la a la resolución de la controversia yo sobre eso tengo tengo una o dos o tengo uno o dos planteamientos que son de la opinión que yo tengo al respecto pero creo que no es el momento de hablar de eso a eso me refiero ok profesor bueno Jen quedaste complacido con la respuesta no realmente quería era eso mismo que quería que explicara el profesor ¿cuál sería el mínimo que Venezuela debería aceptar? ah pero tú quieres que te diga cuál es el mínimo o sea tú quieres sacarme la información completa claro claro porque es que ese es justamente lo que podría terminar la situación de Venezuela para un futuro bueno mira yo voy a expresar mi opinión y con eso no comprometo a nadie ni comprometo simplemente una opinión una de las dos te voy a decir una este yo divido el mínimo mínimo repito que podría ser algo más pero lo mínimo que debería Venezuela consolidar para buscar la solución y el arreglo práctico a través de una negociación con Guyana es obtener un frente costero mayor frente al océano atlántico el punta playa hay que olvidarse de punta playa eso es absolutamente imposible sostener la línea sobre la cual se inicia la sentencia fraudulenta del lado de París de manera que yo utilizando un criterio matemático podría ser sustituido por otro o hacer lo mismo yo dividiría la línea costera que va desde punta playa hasta la línea media del Ezequivo y yo ubicaría algún punto por lo menos mínimo voy a lo mínimo mínimo 100 kilómetros de costa hacia el este de punta playa de punta playa irse caminando hacia el este durante hasta un punto ubicado repito 100 kilómetros hacia el este y por el meridiano de ese punto que perfectamente lo podría pueden ser 100 kilómetros pueden ser 120 pueden ser 93 sería un tercio podría ser algo en fin vamos a redondear las cifras en ese punto ubicado 100 kilómetros hacia el este de punta playa trazar por el meridiano de ese punto una línea recta a través del meridiano no recuerdo ese meridiano una vez lo anoté por allí hasta el río Cuyuní ¿me entiendes? todo ese territorio entre el río Cuyuní y la costa cuyo límite este sería el meridiano que pasa por ese punto sería territorio recuperado por Venezuela de su Guayana Esequiba sería territorio venezolano vuelto a la jurisdicción de Venezuela siempre ha sido territorio venezolano eso sería ir hacia el sur ubicar un espacio territorial no es fácil explicártelo aquí sin un mapa ubicado hacia el este por supuesto de la recta del Benamo al Roraima en la zona que tocaría parte de la cuenca alta del Mazaruni una serie de ríos que hay allí ahí hay una serie de prolongación de sabanas etcétera donde se puede pasar un límite natural a través de ciertas condiciones geográficas que hay allí que no te la puedes publicar sin tener un mapa a la mano donde Venezuela también recuperaría de su territorio efectivo un sector sumando aproximadamente y eso no está exacto porque habría que aplicarle un imperio para obtener una superficie allí pero esto no es exacto ni es matemático exactamente ni nada por el estilo entre ambos sectores el ubicado al norte es tal vez el más importante que es el de tener una salida de obtener 100 kilómetros más de frente costero sobre el Atlántico lo cual tendríamos una mejor y más sólida posición para negociar posteriormente la delimitación de áreas marinas y submarinas entre ese espacio al norte del Cuyuní y el espacio hacia el sur o hacia el este de la recta del lado fraudulento que va del Venamo al Roraima podría haber aproximadamente una superficie cercana a los 45.000 kilómetros cuadrados eso para mí sería el mínimo estratégicamente que Venezuela podría negociar con Guyana para zanjar la controversia no estoy diciendo que eso sea la única solución puede haber alguna mejor yo podría plantear una mejor todavía que eso pero ya que Hopkins insistió en que yo dijera algo bueno ahí te lancé la mínima no sé si te gusta o no te gusta pero lamento si es el disgusto de alguno pero por ahí podría venir la cosa eso tiene unas ventajas estratégicas muy importantes no lo digo en sentido en sentido simplista pero lo que yo acabo de plantar tiene implicaciones estratégicas muy importantes y no es una no es una mala solución podría ser mejor por supuesto eso es lo que querría decir ¿algo más? gracias por eso realmente es interesante porque eso nos permite tener una visión de que podíamos realmente negociar algo dentro de lo que podría llegar a el territorio y no solamente pensar en que vamos tajantemente a tomar todos los 159 mil 500 kilómetros cuadrados vamos a decir algo más si se cumple como debe cumplirse el acuerdo de Ginebra y Juliana asume la posición inteligente de llegar al acuerdo con Venezuela que es lo que a ellos les conviene también pero lo que pasa es que ellos todavía están pensando irse por los caminos verdes en un escenario de negociación eso está más que estudiado las partes nosotros vamos a llevar algo mucho más de lo que yo acabo de decir por ejemplo porque aclaro yo no estoy pensando que esa sea la opinión lo que yo acabo de decir uno siempre debe llevar algo por encima de lo que uno cree o aspira que podría ser la solución porque en un escenario de negociación debe ser flexible tú tienes que tener capacidad para ceder en algunas partes para que la contraparte con quien está negociando sienta que realmente se está llegando a un acuerdo uno siempre tiene que ir más allá de lo que uno cree que realmente se podría tener una visión hasta dónde uno no puede volverse loco y pretender que vamos a llegar hasta la avenida principal de entrada a Georgetown por supuesto eso sería un exagrupo por supuesto por consiguiente siempre hay que tener un colchón para retroceder un poco hay que tener movilidad de un escenario de negociación para llegar a un acuerdo eso es lo que se llama la zona de acuerdo y negociación sería absurdo pensar en un juego suma cero donde nosotros lleguemos y que vamos a negociar con Guyana y les digamos señores de Guyana el arreglo práctico y satisfactorio para Venezuela es que la línea en la frontera o el límite internacional entre los dos es la línea media del exequivo punto con una posición de ese tipo nunca vamos a llegar a un acuerdo Guyana jamás lo va a aceptar o que Guyana se siente a negociar con Venezuela y nos diga lo contrario señores aquí la línea es el laudo y Guyana se quedó con que la línea es el laudo y Venezuela con que la frontera o el límite es la línea media del exequivo ahí va a haber un acuerdo nunca eso no es posible eso no es una negociación eso es lo que se llama un juego suma cero aunque tú quieras quedarte con todo y que tu contraparte se quede sin nada así jamás se llegará a una negociación le pongo ese ejemplo extremo para hacer ver que hay que llevar muy inteligentemente hay que saber negociar eso es función profesional hay que saber cuáles son los objetivos incluso identificar y saber quiénes son los negociadores de la otra parte para saber tener un perfil de quiénes son ellos hasta qué es lo que ellos van a pretender y hasta qué punto máximo vamos a ceder porque tampoco nos vamos a dejar pasar por encima y al final vamos a terminar nosotros aceptando la línea del laudo estoy exagerando el asunto es interesante y hay que fijarse objetivos y una línea estratégica para negociar y negociar bien eso creo que aclaró algo ¿Hatar o está Hodgkin todavía allí? no sé sí aquí estamos profesor aquí estamos ok gracias gracias profesor quedó claro quedó claro ok perfecto gracias gracias bueno por ahora nuevamente hay alguien más que tenga alguna pregunta para el profesor bueno por lo visto profesor no creo que no tenemos más más personas que quieran hacer alguna pregunta quedaremos por concluido este este foro bueno nuevamente muchas gracias profesor por su maravillosa exposición su ponencia estamos muy agradecidos aquí en Venezuela Ezequiva por tenerlo en esta tarde hablándonos sobre estos temas tan interesantes y nuevamente pues invitamos en las próximas en los próximos días les estaremos anunciando por nuestras redes sociales los próximos dos foros que el profesor Ruano dictará uno es sobre el acuerdo de Ginebra y el otro el último será referente a la actualidad a la Corte Internacional de Justicia así que le estaremos informando a todos por esa vía también para mañana a las 10 de la mañana el doctor Abraham Gómez será ponente en una interesantísima charla que el foro que se titula escenarios ante la Corte Internacional de Justicia caso Guyana versus Venezuela le invitamos para que puedan unirse mañana a las 10 de la mañana mañana miércoles 17 y como le decía el doctor Abraham Gómez miembro de nuestra fundación será uno de los ponentes de la misma y también no podemos retirarnos de la sala sin darle el agradecimiento a la gente de ONSA a Luis Inciarte porque por darnos la colaboración con la sala y siempre agradecido con ello en nuestra en nuestra sociedad en nuestra unión con la gente de ONSA muchas gracias y bueno sin más que le puedo decir se cortó la comunicación no sé se quedó así en un silencio estaba hablando creo que es Atari no sé si si nada que les decía que que gracias por la por haber participado aquí en esta en esta ponencia y que estén pendientes para los próximos días que le estaremos anunciando las otras dos ponencias que usted profesor dictará con mucho gusto para todos los que estén interesados en el tema gracias profesor por su asistencia gracias gracias Gracias. Gracias.